¿Qué tal chicos y chicas? Aquí 7 de Sera para jugar a Agar.io, o creo que se llama así, pero bueno, se lo vi, es un juego online que se lo vi a Mr. Jagger, que he flipado viendo la parodia que hizo. Es una temática super curiosa, super simple, el juego lo podéis buscar poniendo agar.io y os saldrá en internet, podéis jugar gratuitamente sin problema, si veis que hay unos servidores que podéis jugar, bueno, hay un montón de gente jugando, 59.000 en Europa por ejemplo, y podéis seguir este modo normal, experimental o por equipos, que queda muy curioso y luego lo veremos. Bueno, yo pongo mi nombre, 7 de Sera, y podemos también estar de espectadores, pero bueno, le vamos a dar a play y ya veréis, nosotros nos vamos viendo con el ratón, nos vamos dirigiendo y tenemos que ir cogiendo estos circulitos, ¿vale? Al principio, bueno, pues es un poco curioso porque simplemente es ir moviendo el cursor e ir evitando pues todas las células como la de este que también ponen skins, como la del dog, la del perro este gracioso, y nosotros pues tenemos que ir evitándolos para que no nos succionen. Tenemos que tener también cuidado porque si le dan a la tecla espacio, lanzan, se dividen, ¿no? Como este que está intentando cogerme el cabrón, ostras, ¿veis? Ahí se dividen y tienen que, así evitan situaciones comprometidas y también se pueden dividir aposta para que su división te pueda comer, ¿no? Por ejemplo, aquí el de dogue le podemos pillar, pero no, es más rápido porque la gracia del asunto también es que cuanto más pequeño eres más rápido para igualar las cosas, ¿no? Sería increíble ver un pedazo de célula ahí que puede con todas. Bueno, en la parte inferior izquierda veis que aparece la puntuación y en la parte superior derecha aparecen los más peligrosos del lugar, por así decirlo, ¿no? ¿Veis? Hay un borde, ahí hay un lugar donde podemos acabar comiéndolo, no, sí, o somos tan parecidos que no podemos comernos el uno al otro, rabia. Bueno, ¿veis? Que, por ejemplo, este me podría comer ahora mismo, sin problemas, pero yo lo voy a intentar evitar por todos los medios. ¿Vale? ¡Ey! ¡Que me coge! ¡Uf! Este Razan Devil le tengo la manía, le voy a coger manía. ¿Veis? Hay también notas con pinchos que lo que hacen es que al final es negativo tocar esas, son hechas por el juego. Y tenemos que evitarlas por todos los medios porque si no será algo peligroso. ¿Vale? La bola del 8 es enorme y como nos lance con espacio una de sus esporas, por así decirlo, nos va a freír. Yo no, yo procuro no ponerme por los bordes, fijaros, esto es un borde, porque hace como un rebote, aunque no lo ponga en el mapa, es un poquito peligroso eso, precisamente porque nos hace tener que tener cuidado porque si nos rodean, pues nos vemos en una situación comprometida. Pero es que esta zona es la que normalmente hay más circulitos que coger para aumentar. Pero si yo lanzo, por ejemplo, una de mis esporas, ¡pa! ¿Veis? Me he comido a ese y me... Y ahora llevo dos, lo que pasa es que es un poquito incómodo. Mira cómo va por mí. Mira cómo va por mí el perro. Me voy a tener que dividir como no lo haga bien. Lo bueno es que le estoy quitando todas las posibilidades. ¡Ah, cabrón! ¡Me he comido! Estos son los pinchos que digo. No hay que tocarlos porque realmente es una cosa un poquito rara. Eh, mira, vamos a campear aquí. ¡Eh, qué pasa contigo! Estaba campeando ahí detrás del pinchito. ¡Eh, me lo comí! ¿Veis? Ese es el problema. ¡Agario! ¡Agario! Es que me encantó el vídeo de Mr. Jagger. ¡Uy! ¡Madre mía! Pues el lotano este, si se hubiera hecho más pequeño, lo hubiera conseguido pillarme. Maldito Windows 8 que me hace a veces... Si le doy demasiado hacia una parte, pues se ve el Windows 8 en peligro. ¡Uf! Dentro de poco haré un directo de este juego porque me parece muy entretenido. Y que a lo tonto, a lo tonto, te pones ahí una hora, dos... Todas las que hagan faltar realmente. Aquí nos pillamos a este, a la comido, y ahora nos comemos a este. ¡Oh, no, 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 no! Vamos a separarnos. ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ay! No ha sido una buena idea. Muy peligrosa. ¡Hola! ¿Quién come a quién? ¿Quién come a quién? Y mirad los que son grandes, como Katrin Herr, que está en la séptima posición. Como son lentísimos. Como si me ha lanzado la espora, podría haberlo hecho muy bien, pero no ha sido hábil y entonces no me ha comido. A ver. ¿Veis? ¡Ay! No lo hemos comido. Muy rico. Francia también está llegando al límite. ¡Oh, sí, nena! Lo siento, Turquía, pero te he comido entero. Me cago en la leche. Los pequeños lo que pasa es que los humos son tan rápidos. ¡Hostia! 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 Tenemos que huir. ¡Uf! ¡Le tengo! No, no te cebes, ¿eh? No te cebes que por ahí viene un Otocho. ¡Oh! Listo. Dogue, te tengo. ¡Ay, madre, Lidra! Este que es un poquito grande. No sé qué hacer, realmente. ¡Únete! ¡Oh, mierda! ¡Únete! ¡Únete, Sete! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Tarde! Me cago en la leche. El aladín es más tocho. ¡Madre mía! Me tienen dos... Cosa mala. Y estoy en el puto borde, que es lo peor. ¡Vamos! ¡Guau! ¡Te como! ¡Ah! ¡Me van a matar! ¡Oh! ¡Te cojo! No sé a dónde ir ese. ¡Ay, qué putada no! ¡Ay, bien, bien, bien! ¡Hay que huir, hay que huir, hay que huir, hay que huir! En todo caso, si me coge, que me coja el pequeño. ¡Mira, mira! Lo siento, tío, pero te he comido. ¡A tomar vientos! Vale. Como he dicho, no me quiero hacer más de dos esporas de momento. Ya practicaré con más. Pero bueno, venga, qué coño. Ahí lo hemos hecho bien, yo creo. Te como. ¡Ahí va, ahí! Muy rico. Esa ha sido buena. Le hemos dado dos veces a espacio y entonces teníamos suficiente cantidad como para comernos al resto de cosas. Mira, ya hemos llegado al décimo puesto. Vale, venga. ¡Hala! ¡Puf! Ya no sé qué hacer, ¿eh? Me he separado demasiado. Me he obcecado. ¿Para mí qué eres? Bianca, tete. ¡Ah! ¡Mierda, me he equivocado! ¡Mierda, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué! ¡Hay que ir comiendo! ¡No! ¡Cagada! ¡No! ¡Me he obcecado! ¡Van a por mi asaco! ¡Van a por mi asaco! ¡Ah! ¡Me va a comer! ¡Me va a comer el cabrón! ¡Al menos uno! ¡Ah! ¡Me va a matar! ¡Ah! ¡Qué cagada, chicos! No hay que separarse tanto. ¿Veis? He perdido posiciones y como el Conrad este me quiera comer, lo voy a poder hacer, ¿eh? De hecho, lo va a intentar. No ha podido. Pero básicamente el Happy este, como se coma un poquito más, me chuta, ¿eh? Ah, este me lo pillo. Vale, perfecto. Hay que reponerse de la crisis esa que ha habido. ¡Uf! Bueno, pues ya veis. Tampoco hay que hacerse mucho con darle al espacio a dividirnos. Porque si no, llegará un punto en el que, bueno, pues vemos que pasa como lo que ha ocurrido. ¡Hola! Gracias, tío. Ha venido así en plan inmolación esa. Es que yo flipo. ¡Hostia! Cuidado con Dunk. Cuidado con este. Hay que huir totalmente de él. Me cago en la leche. No me tengo que pinchar para nada. Aquí. ¡Buah! No se me ha dado un Dave. ¡Ah! ¡Qué putada! No le he podido coger. Yo creo que me voy a dividir ya, ¿eh? Ya sí que sí. Porque además voy a tener que salir de determinadas zonas. No puedo. ¡Ah! No le cogí. Bueno, veo que los pinchitos se están eliminando en determinadas zonas. Pero mirad, está topetado. Topetado. ¡Madre mía! ¡Cuántos colores! ¿Es a santo de qué que ha hecho? ¡O me lo como entero! No sé a santo de qué ha hecho esto, pero bueno. Te como. ¡Qué cabrón! ¿Cómo se está dividiendo? Aquí hay guerra, ¿eh? ¡Uh! No, 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 no. No, el EA este va quinto. ¡Va, me come! Nunca algo tan absurdo ha sido tan intenso, chicos. Es que, en serio. Se empiezan a venir los grandes para esta zona. Como, por ejemplo, el Ben. Hijo de Lucifer. ¡Oh! ¡No! 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 Ben me ha adelantado. ¡Maldita sea! ¡Oh! Me ha comido parte y he bajado puestos, chicos. No puede ser. No puede ser. Toma ya, qué de cosas que hay por aquí. Venga, que me lo pillo. ¡Oh! Vamos, eh. Claro que sí. Pero lo que digo, no hay que columpiarse porque si no nos separamos tanto que nos empiezan a buscar los grandes, nos verán con mucha más facilidad y hay que evitarlo. De hecho, mirad, he bajado al puesto número 9. ¡Oh! Lo siento. ¡Lo siento! ¡Ostras! Que viene el gordo. ¡Qué cabrón! ¿Quién coño es ese? ¡Ostras! ¡Oh! ¡Le salió mal! ¡Me ha hecho el quinto ahora! ¡Más grande! ¡Oh, sí! ¡Joder! Vale. No te cedes, eh. Te quedamos terceros. Ahí tenemos al segundo más grande del mapa, que es el Agario Mods. Y luego queda la bola 8, que es el que tiene la célula negra. O sea, que vamos a aguantar. Vamos a aguantar en este tamaño. Creo que es el momento de cogerme a Klausi. ¿Qué tal, Katringer? ¡Qué cabrón! Me he pinchado. No, la he liado pardísima. La he liado pardísima, chavales. Las cosas como son. ¡No! Me puede comer. Me puede comer. ¡Qué putada! Tengo que cogerme cosas o me come. Todo porque me he pinchado, chicos. Y le está... ¡Ah, qué cabrón! Le está haciendo grande... Para que me pueda comer. De hecho, es cuarto. Pues juntos, ¿eh? Jodido. ¿O qué? Mira cómo va por mí a saco. Me cago en la leche. El franco vive... ¡No! Adiós. Adiós. No quiero mirar. No quiero mirar. ¡Fua! ¿Y estos tres que hacen aquí? Hacerlo grande. Vamos, únete. Claro que sí. Y ahora vamos a por Ben. Ben, ven aquí. Katring, ¿cómo está todo el rato al lado de estos? ¿Qué cabrón? ¿Cómo se ha dividido de bien? Ahora bien. Le cogimos a ese y nos hemos puesto otra vez en tercera posición. Me lo como. Me como al menos uno. Ahí está. Ahí está. Lo malo es la de Colombia, que está por aquí también. Tenemos que hacer que se junten. La pequeñita, la pequeñita. Tiene que unirse. Buah, es que eso todavía no sé manejarlo bien. Venga, quedamos segundos, chavales. No me lo puedo creer. Te como. Muy bien, esa ha sido buena. Fijaros que ahora mismo son dos tochas, pero lo cogemos todo, todo, todo. Mirad cómo se lo comen las pichitas. Toma ya. Es mejor ir de arriba abajo, porque abarco más. ¿Vale? Entonces, ahora como todo. Claro que sí. Oh, una FK con la bandera de Estados Unidos. Vamos a por él. Mira, Mickey. Soy Mickey Mouse. Y nada. Ojo, voy primero, porque a Death le han cogido. Ah, mira, pero otra vez he vuelto a ir mal. Hay una que es un Gnome, totalmente desconocida, y la ha cogido a Death, que de hecho se ha desconectado. Pues ahora mismo voy el segundo, y podría ir creciendo más y más y más. Hasta llegar a un punto en el que me coma todo el servidor. Pero bueno. El momento es lo que hay. Buah, aquí se lía parda. Oh. Oh, el reino portugués. De repente tercero. No me jodas. Buah, y lo peor es que... Oh, leches. Tengo que huir. Únete, únete, únete. Únete. Buah. Buah, qué putada. Chavales, porque... Se me ha digregado aquí lo que es la célula. Ah, mira. Y Latvia. Uf. No, pero por ahí hay una que puede ser un peligro. Vale, bien. Ostras. Rusia. La Rusia no sé cómo va realmente. Ah, qué mierda. Ja, ja, ja. Y mírale, pobre. Ah, casi. Pues nada más allá de la realidad. Estoy bastante jodido. Voy quinto. Y tengo que hacer mucho más grande a mi bicha esta, a mi célula. Porque si no... Va a estar muy, muy jodido. Hay gente que es que lo hace de puta madre porque sube rapidísimo. Uy, a Argentina lo tengo a huevo. No, 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 no te flipes, Sete. Qué cagada. Veis, venía el Katrina Ger, que es el sexto. Y me podía haber comido fácilmente. Ay, no, 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 no. Qué cabronada, eh. Ha movido la ficha verde de pinchos y me podía haber matado directamente. Pero bueno. Sí me deja, eh. Vamos ya, vamos ya, vamos ya. Me cago en la leche. El Ava es menos que Katrina Ger. Si le pilla, me ha jodido. ¿Qué me estás contando? Bueno, no podemos ninguno. Los tres somos del maldito mismo nivel. Y Canadá no sé a dónde vienes, pero por aquí te has equivocado. También puedo hacer una en plan rápida a pillarme a gente y, ¿veis? Y genero una especie de constelación. Lo que pasa es que es muy arriesgado. Si ahora viene uno grande, me puede hacer la mayor de las púas porque podrá acabar conmigo en poquísimo tiempo y hacerle el más grande del lugar. De hecho, mirad cómo ese que se llama Kogo no es de los más grandes y, sin embargo, lo parece. O el de Italia. Oh, la he liado. La he liado. La he liado, señores. Señores. Que me dejes. Que me dejes. No. No. ¿Yo qué te he hecho, tío? ¿Yo qué te he hecho? No. Me va a comer entero. Buah. Buah. Buah, buah, buah. He bajado completamente. Nah. Pues ahí lo tengo que dejar, señores. Porque me va a comer ahora mismo, pero enterito. Con patatas. Lo voy a dejar. Yo creo que ya ha habido suficiente para que veáis un poco cómo se da esto. Y que es muy fácil mejorar cómo se puede empeorar. O sea, esto es muy rápido. El tema es, nos podemos ir separando, pero separarse puede ser un problema. O puede ser la gran ventaja de crecer muchísimo más rápido. La verdad es que está muy entretenido. En nada te quedas mejorando en el juego y ni te das cuenta. Y es a lo que hemos... Ay, buah. Mirad, mirad, mirad. Qué cagada. ¿Habéis visto? Ya me ha acabado. Así que nada, chicos. Es muy interesante el juego. La verdad es que te enterrías un montón. Y bueno, que sepáis que también hay por equipos. Y que... Y que bueno, hay por ejemplo esos equipos que hay una parte azul, una parte verde, una parte roja. Y hay que ver cuál es la que acaba ganando. Y nada, seguiré jugando. Creo, me podéis dejar en la cajita de información si ya os gusta este juego. Qué tal se os da. Y tengo la intención de hacer un directo sobre él. Y probablemente sea dentro de bastante poco. Así que nada, chicos. Dadle a la like si os ha gustado. Fue lo que os ha gustado más. Nos vemos en otro gameplay. Adiós.